Me encuentro en la bodega municipal con el regidor Bernardo Herrera. Bernardo, importante la entrega que se le está haciendo al presidente del patronato de la colonia Las Vegas. Esto es material para estufas 2x3. Sinceramente pues nos sentimos alegres porque el proyecto mirador, que es la construcción que están encargados con la municipalidad de la elaboración de las estufas 2x3, hoy está haciendo beneficiar en la colonia Las Vegas, mi amigo Jorge aquí está, para llevarlo donde están las personas beneficiadas. Sabemos que es un proyecto donde se han construido cantidades grandes dentro de todo el municipio de estas estufas porque la aceptación en ellas es enorme por parte de la gente que sabe que protegemos el medio ambiente, por otro lado se economiza lo que es el uso de la ley y eso pues hace que la gente tenga aceptación de las mismas y cada día estén pidiendo más y más. Es así pues como la oficina de la mujer, que es la que maneja este proyecto, gestionó nuevamente y es así como ya empezamos de nuevo con estas con estas estufas aquí en el casco urbano y posteriormente vamos a hablar al área rural. ¿Cuántas estufas serán hechas en la colonia Las Vegas? Ahora creo que son 21 o 25 por ahí, son las que van a ser elaboradas ahorita, pero a medida que vayan haciendo esas van a ir a ver más solicitudes y poco a poco también les va a ir cumpliendo. Es un proceso, es un proceso donde donde ahorita en estos momentos prácticamente la contraparte de la gente es muy poca, muy poca porque a ellas les están dando los ladrillos y todos los materiales prácticamente. Entonces eso significa pues que la gente que beneficiará con esto va a tener que poner muy, pero muy poco de contraparte. Sí, este por medio de la municipalidad hábita para la humanidad y mirador, ¿verdad? Este hoy, bueno, es posible este proyecto que hace dos meses estamos trabajando nosotros, ¿verdad? Este con la oficina de la mujer que, ¿verdad? Este es la representante Cindy Vilario y bueno, hoy este se comienza la primera etapa, ¿verdad? Que comenzamos en lo que es Colonia Las Vegas, este los dirigimos Colonia San Jorge, está la estación y culminamos en lo que es la 8 de febrero. Ahora, la elección de las personas que serán beneficiadas con estas estufas, ¿cómo ha sido? Bueno, directamente se está viendo dónde se está usando el juego y para que no, las amas de casa no sean dañadas por el humo, ¿verdad? Directamente se les ha asignado, ¿verdad? Este juego 2x3, ¿verdad? Que va a venir a beneficiar a cada familia y a cada ama de cada, este, bueno, lo miro a bien, nosotros queremos el bienestar para cada familia, estamos trabajando y por otros proyectos también. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias, Canal 23.